El Camión Carguero La vida es mi hermano. Es un vergas canción. ¿Qué pasó? Para grabar usted. Para grabar a usted. ¿Qué es? Para grabar a estádores. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es eso? Gave them a $1.00. They're very hungry. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? Oh, YouTube, YouTube. Oh, YouTube, YouTube. Oh, YouTube, YouTube, YouTube. Oh, YouTube, YouTube. Oh, YouTube, YouTube. ¿Cuál es la otra? Lo que tenemos que hacer, está dentro de tu corazón, para que se puedan creer. De todas las cosas, vamos a ver a la noche brinda. Y la santa verdad, siempre vamos a vivir. Con esto, vamos a ver. Un ataque, un ataque, un ataque, un ataque. En la noche. No, 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 no. Muy bien, muy bien. ¡Ahí estamos! 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 ¡Ahí estamos!